Buenos días, mi nombre es Sandra Pérez, bueno, ya que hemos viajado por el viaje de y aprendemos algo en japonés, quiero llevarlos a un viaje por las misiones de la Alta California, creadoras de la cultura hispánica en América. Las historias de las misiones de California abarcan solamente unas pocas décadas, pero dentro del breve plazo de tiempo ocurrió un fenómeno más destacado de la historia de este país. Los puntos que voy a tocar es el propósito de las misiones sobre el padre Junípero Serra, el sistema de las misiones en California, la religión cristiana, la relación entre los misioneros y los indígenas y la vida dentro de las misiones. Ok, pues entonces quiero invitarlos, acompáñenme a este viaje y espero que lo disfruten. Desde mi llegada aquí a California, siempre me pregunté por qué en la autopista 101, por qué se miraban esas pequeñas campanitas. Y yo decía, ¿qué son esas campanitas? ¿Qué expresan? ¿Qué quieren decir? Y incluso mi esposo cuando llegamos aquí, no, son que anuncian un camino real. Y dije, ¿un camino real? Dije, ¿un camino real a dónde? Y entonces, eso es lo que me impulsó a querer hacer esta investigación. Esas campanas que nosotros vemos en la autopista 111, Entonces, es de que nos indican que aproximadamente ciertas millas nos vamos a encontrar con una misión. La misión más cerca que tenemos es la misión de Soledad y de Carmel. Y me hice esta pregunta a mí misma, ¿por qué establecer un sistema de misiones aquí en California? Por orden del virrey, pues lo que puedo encontrar en los libros y lo que dice la historia, es que por orden del virrey de la Nueva España, se estableció un asentamiento en San Francisco. Estos conquistados fueron enviados por el rey Carlos III, con el fin de ganarle la conquista a los rusos, ya que se rumoraba que aquellos avanzaban hacia el sur por el Pacífico, cazando neutras y se apoderaban de las tierras. Pero, por eso el rey encomendó en 1769 que se desarrollara Alta California, lo más pronto posible para establecer una presencia española en la región y evitar conflictos con otras naciones. Entonces, Gaspar de Portolá y Frey Junípero Serra y algunos soldados establecieron la primera misión en California, la de San Diego de Alcalá, lo que es actualmente la Bahía de San Diego. Pero no solamente Gaspar de Portolá y sus tropas fueron mandados a defender estos nuevos territorios californianos, sino que también, con la meta de las importantes de las misiones franciscanas, era convertir a los indígenas a la fe romana católica y a los nativos de la zona. El objetivo era también de preparar a los nativos para sustituir dentro de una futura sociedad hispana. En ella podría llegar a leer, a escribir y bautizarse con nombres cristianos. Otra meta era fundar instituciones económicas e iniciar las instrucciones de la agricultura, la ganadería y construir viviendas y templos. Se les enseñó cómo comerciar y a tener sentido de los principios del gobierno de acuerdo con las normas europeas. El Padre Junípero Serra fundó nueve misiones personalmente y otras fueron bajo su supervisión. Fueron el embrión de grandes ciudades como San Diego, Los Ángeles y San Francisco. La orden franciscana estableció veintiún misiones entre el año 1769 y 1823. Una vez establecidas estas misiones franciscanas, imitaron a los nativos a que dejaran su vida salvaje para cambiarla por una vida dedicada a su nuevo Dios, a ser protegidos en las misiones las tribus que vivían en Alta California. Tenían una vida, se dice nomádica, pero para decirles es salvaje, que no tenían, cazaban lo que les daba la madre naturaleza y lo ponían en su morral al final del día y eso es lo que comían. La vida diaria en las misiones, la vida de las misiones para los indígenas pronto se convirtió en un calvario de rutina y aburrimiento. Muchos de ellos fueron afectados psicológicamente. El día era medido por sonidos de campanas. Los nativos se despertaban con campanas, iniciaban el trabajo con campanas, comían, rezaban y se retiraban a dormir con el sonido de las campanas. Qué aburrido, ¿verdad? Este es uno de los hornos de barro que usaban para hacer pan, tortillas y otras cosas comestibles que los indios nunca habían probado. También los misioneros españoles les gustaba mucho tener jardines botánicos de diferentes clases de flores, como podemos apreciar en esta foto. Supuestamente esta es una visión de cómo se miraban las misiones con toda esta jardinería tan hermosa que tenían antes. también quiero decirles lo que hacían las mujeres indígenas dentro de la misión. Hacían canastas, jabón y velas. También los misioneros les enseñaron a fabricar ropa para los hombres, por supuesto, para los niños, los soldados, los misioneros y para ellas mismas. Ya que las mujeres antes de vivir en las misiones estaban como Adán y Eva antes del pecado, por decir. Bueno, los caballeros indígenas aprendieron a cómo crear ganado, incluyendo vacas, borrego, caballos, mulas y chivas. También en la agricultura, cómo crecer el elote, trigo, vegetales y crecer huertas, por ejemplo, de durazno o de cosas. Pero aunque muchos de ellos se dedicaron a educarse en la fe católica y se convirtieron al catolicismo, a trabajar en los campos de las misiones, ellos siempre trataron de tener una actitud civilizada y cristiana. Ellos se esforzaron a vivir una vida tranquila y relativamente próspera. Pero no quiero decir que el sometimiento a la riesgosa vida en el centro misional se implicaba un poco violenta para los indígenas. No solamente era eso, muchos de ellos sufrían de enfermedades tales como viruela y sífilis, que fácilmente causaron la muerte de alto nivel de muertos entre los nativos. Los hombres y las mujeres solteras vivían apartados, pero esto, quiero explicar, ellos no estaban juntos. Si no estaban casados, no vivían juntos. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Pero esa idea no les gustó. A los indígenas se enojaron. Dijeron, no, esto no va con nuestra norma cultural. Todos juntos y no revueltos. Y eso no les pareció, se incomodaron. Y muchos de ellos se molestaron y se fueron. Pero muchos de ellos aceptaron la nueva cultura que les exigía la iglesia católica y aceptaron casándose con una sola mujer. Y muchos de ellos se adoptaron por querer regresar a su vida anterior que ellos tenían. Estas son las fotos que les quiero enseñar a ustedes de un viaje que tuve a visitar una de las misiones. Este es San Juan Bautista. Esto junto con mi niño. Mi niño, el mayor. Ya no está así, ya son unas fotos. Ya está más, ya más grandecito. Nomás quiero proyectarles un breve introducción. Este. Como legado nos dejaron 21 misiones. Si se fijan, todas las misiones están juntas a la bahía, a la costa. Espero que les guste. Disfruten el show. Ave María. María, gratia pena. María, gratia pena. María, gratia pena. María. Mi conclusión es que hoy en día, tenemos las misiones aquí en California, muchas de ellas han sido restauradas para que millones y miles de personas puedan asistir a conocer y aprender un poco de esta cultura que se quedó aquí en California. Muchas de ellas, desafortunadamente, no podemos ir a verla como la que tenemos aquí cerca es la misión de San Gabriel, que fue afectada por algunos temblores que hubo recientemente. Pero yo los invito, si tienen oportunidad, de visitar la misión de Carmel, de Soledad y San Juan Bantista, ya que son las más cercanas a nosotros. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo se trataba las enfermedades y las heridas? ¿Qué se encuentra que el tipo de cero tiene un problema con la piel? Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Cómo se trataba el problema con la salud de la paciencia en los hospitales? Las heridas, los indígenas, ellos las trataban con, tenían, no quiero decir, no, podemos decir curanderos, pero no son curanderos. Ellos molían ciertas plantas que eran sedantes que eran sedantes que se las podían poner en las heridas y les curaban a calmar el dolor. Se los anestesiaban, como se puede decir, anestesiar. En la enfermedad, no leí, no sabía cómo, no puedo decirles cómo se trataba, pero yo creo que no había curación para eso porque muchos de ellos se morían y es como los misioneros iban en busca de más indígenas para poder sustituir a los que ya se habían muerto. Gracias. 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 Gracias, professor. ¿Cuánto tiempo tomó para los españoles poder asimilar a los indígenas? ¿Y qué es lo que tomó? ¿Cómo asimilar, aculturarlos? A culturales no se llevó un largo tiempo ya que ellos no eran unas personas fáciles de convencer, eran muy agresivos y los misioneros en cuanto llegaron a las costas de California no luego luego los convencieron. Pasó un plazo para convencerlos, muchos de ellos les mostraban ollas que no tenían ningún valor alguno, nomás porque brillaban, porque empezaron a notarse que los indígenas eran muy curiosos, querían saber. Eran agresivos pero lo que los hizo caer con los misioneros eran muy curiosos, pero no un plazo específico que cuando ya hicieron. Nada más el año de 1769 es cuando se estableció la primera misión y es cuando ya habían indígenas. Pero déjame decirte que Nípero C y Gasparo de Portola ya venían con indígenas, con ellos, que traían indígenas de México. Entonces ellos ya traían indígenas con ellos, o sea no llegaron ellos, trajeron personas que les ayudaban con las manos de obra luego luego que llegaron a la costa de California. La pregunta que tengo es que Cerrá, como dicen en Mallorca, lo han propuesto como para la canonización. Para ser santo, ¿qué opinan ustedes? Sí, exactamente, pude ver que en una de las, en México, en una de las, en este momento no recuerdo el nombre, lo hicieron santo. En mi opinión, yo no lo, hay mucha controversia en muchos libros y mucha información que pude encontrar en internet. Muchos dicen que, que él era muy malo con los indígenas, los, era muy, no como cuentan que eran, eran muy agresivos, los, mucha violencia. Y otros dicen que él era muy bueno porque él fue el que le pidió al, fue a rogarle al rey para que, para que no les quitaran, se quedaran con las misiones y todo. Pero, para mi punto de vista, yo no lo veo como un santo, sino como un, como un, como un, como un, como un misionero que estableció y dio la oportunidad a los indígenas de aquí para culturarse y, y tener una mejoría social. Yo creo que eso fue una de las cosas que discutimos durante el proyecto, que el, el acercamiento al Padre Julio, pero hacer, es el mismo acercamiento al Padre de las Casas. Depende del lado de que tú estás, o sea, para el Padre de las Casas, como, como sacerdote, no fue bien para los negros. Así que no se puede canonizar, trajo a la esclavitud. Y el Padre Julio, pero, pero, no fue bueno para los, eso. Depende, es algo controversial y creo que tiene más que ver del lado en que se acercan, si es del lado español o del lado, ah, de los indígenas. Nada más quiero decirles que no traje mucha información acerca de Julio, pero, porque yo me enfoqué en las misiones y los indígenas, no en los misioneros. Ok, oh, ah, one more. No, no, no dice un, no, no dice una cifra específica, lo que único que pude encontrar es las cifras de cuántas personas, a cuántos nativos americanos indígenas los cazaron, este, y los evangelizaron y eso, pero muertes, muertes en sí fueron miles. Fueron muchas, muchas muertes. Es que las cantidades están, ah, depende de quién es el historiador y de las estadísticas, ¿no? Acuérdate que las, las, los números eran simplemente puestos por los historiadores españoles, no por los indígenas. Así que el acercamiento a una estatística concreta depende de la ideología y de las perspectivas del, del crítico. Ok, Sandra, muchísimas gracias.